No desesperes, ya está aquí lo mejor de redes sociales en esta semana. ¿Todos a salvo? A más de uno nos tomó por sorpresa el temblor del martes, así que nos pusimos a preguntar cómo iban las cosas con nuestra afición. Y por si las dudas, nada como un bolillo para el susto. Nuestro querido Case Que Onda nos mandó un fuerte mensaje de aliento desde Brasil. A todos mis amigos de México, ¿están bien? No tengo palabras para las víctimas, siempre estarán en mi corazón. Sean fuertes tusos, ánimo. Le enviamos una felicitación por su cumpleaños al Everton de Viña del Mar, nuestro club hermano. Para acabar, te dejamos con el TikTok de Roberto de la Rosa. Búscanos como tu uso oficial en la aplicación. Si vas a interactuar con nosotros, no olvides poner el hashtag El Único en mi corazón.